hola chicos, hola chicas que tal, que estamos en un nuevo episodio para el canal de Black Opser y aquí tenemos lo que pasa al final de la partida, cuando quede 36 chicos ahora vamos con la partida, estamos jugando con la Magna War Elo, fuego rápido y tenemos de, aquí hay un pringado, aquí tenemos de, de rachas, el contra UAV, el espectre y los raps chicos, estaba jugando una partida ahorita porque estoy calentando, ahora es que, me saque 44-2 mi primera partida, casi me sacó la nuclear, 44-2, me saque el espectre, contra UAV, los raps saben que yo no soy uno, mucho de rachas, la verdad que les recomiendo estos, estos ah y también tengo el Lock Battle, Rapid Fire, la mira Elo y tenemos una que es para dar más, osea que haga más daño el Dark Headshot se le re, me saco mucho, aunque lo hago, los perros y se pones cosas muy bien y se le re, osea que es mala y el Dark Headshot no se le re, se le re, me saque el que es mala, yo creo que el tiempo va a sacar mucho con la verdad que de este tipo bueno y la verdad que es todo mucho que el pueblo que es muy buenito, así es muy bueno por ese acaso, partida empezada, ganando ellos, pero vamos a ver si vamos a aquesta, muy bueno, y muy grande y muy grande VAMONOS CONTRA O VOL Primero la chica porque voy a ver de hoy Vamos a ver si la sacamos Vamos a ver si la sacamos Vamos a ver si la sacamos Chicos subo gameplays Subo gameplays Tigo, de la vida de 3 Atravesando un muro Y una pared, yo subido en la pared Me matan con la spire Osea Eso y si lo digo Tigo, me cago No puedo creer esto Díganme Que está bajo tío ¿No es el primero? Ay 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 Que bonita es la vida Tigo, quiero la mano guardadora Por eso tengo el silo Un silo Y yo quiero consigo el silo Y te toca con mi 4 Pero parece que tengo un caleto Tigo, recargando no te lo pude meter pablo no 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 yo no me llamo pablo yo no me llamo jose ay me miran todo lo que yo se comentando chicos leyendo los comentarios me dijeron que suba un bambi bambi con alguien la verdad que no tengo bambi bambi porque la verdad que tengo un colisio muy baja y bueno chicos voy a ver si lo hago cuando saco una partida con mi amigo a ver como ven 57 a 55 iban perdiendo ustedes lo saben bueno chicos yo soy soy muy de disparar y matar si esa camufla de tormenta la tengo para el rey super chico la rey super chico iría a una partida ahora la grabare ahora vamos a otro contra segundo contra guaui vamos a ver si nos dejamos guaui el caro lo que se que siempre me va a pasar con mi ahi estan reventando tío vamos a ver si le entro por aqui por aqui por aqui y no se muere tío me cago en san pito padre si como ven queda la partida final 36 como la captura de pantalla que tienen al principio del video y chicos no mas que me salen creo que me voy a sacar siempre el contra guaui porque la verdad es que esto es un equipo muy bueno y como ven chicos le ponde la musica oi la musica tambien aqui hay un tio casi me matan ahi aqui hay dos vamonos tío casi me matan ay estoy a una de otras contra uva uva contra uva uva contra uva uva tío que si me la juego lo voy a perder la racha me cago en san pito pato tío que vienen muchos por ahi tío me cago en tengo miedo toma no 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 que no me pase como otra partida chicos que vino el tren el tren me mato sacandome ya uno para los raps y no quiero que pase otra vez pero a una de los raps casi me mata porque llegue a matar a uno y sacarme mis rachas pero chicos que mal que no la tengo grabada la partida pero vamos alla ahhh aca hay otro aca hay otro uuuy a dos ahi del warbish vamonos no vamonos no tío no tío 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 tengo miedo no puedo estar aqui no puedo estar aqui hay uno al fondo de mi equipo esta de este lado tío tío estoy a dos malditas bajas del warright como diran en black and death se muere el tío no tío lo sabia tío si me podia matar por detras o por delante tío me cago bueno 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 ya casi se esta acabando el video chicas van a ver van a ver no veintinueve como hay casi nadie en mi equipo no estan matando tío me cago en todo falta una baja vamonos chicos a hacer algo con la kickcam nos vemos en otro episodio xx chicos chaito no 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 no